¿Viajaste este año? Si viajaste y lo hiciste con SmartTrip, te cuento que ayudaste a más de 440 microemprendedores en Chile que están preservando la cultura y identidad local a través de su oficio. Yo soy uno de ellos. Yo también soy uno de ellos. Este año apoyamos cuatro programas sociales, uno en San Pedro y tres en la Araucanía. Realizamos dos campañas de recaudación de fondos para los microemprendedores. Sumamos a nuevos embajadores. Y ya contamos con más de 50 hoteles comprometidos con el desarrollo local. Aunque no te des cuenta, un viaje cambia tu vida en varios sentidos. Y si viajas con SmartTrip, además cambia la vida de las comunidades locales en el lugar que visitas. Tú estás aportando a un mundo mejor. Así de simple y así de importante. Por todo esto, gracias. Muchas gracias. 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 Que tengan un increíble año 2016 y recuerden que ya no da lo mismo con quién viajar. SmartTrip, viajes con sentido.